Pues muy bien, porque pueden reunirse las familias nuevamente ahí. ¿Le parece bien el agrupo, la inversión, todo lo que va a haber? Pues sí, todavía no escucho de qué se trata, pero de qué agrupación van a traer, pero pues nomás solamente con llevar a la familia, pues eso vale el boleto. Si la feria estuviera en este momento, ¿usted iría a gozar de los juegos? Pues sí, únicamente de las atracciones ahí. No, pues que a todo dar, o sea, ya necesitábamos que llegara. ¿Va a ir usted a disfrutar de esta? Siempre, siempre íbamos, seguro que sí íbamos ahí. ¿A lo que estaba antes íbamos? Sí, siempre íbamos. Sinceramente, Piedras Negras necesita diversiones, pero la feria trae muchos, pues muchos malos hábitos, muchas cosas desagradables para muchos ciudadanos, ¿verdad? Y otra vez va a ser un caos todo eso, y habíamos acabado con muchas cosas que, pues ahora van a seguir. Y pues sinceramente, si fuera una feria más sana, estaría perfecto, pero pues no, no estoy de acuerdo por lo que traen. Pero pues no se puede hacer nada, ¿verdad? Ya cada quien hace lo que se le da la gana, ni modo. Pues está muy bien, es algo que ya hace algún tiempo que se había suspendido por cuestiones de seguridad, eso significa que la gente se siente segura y sería, pues muy bueno, ¿verdad? Por la convivencia familiar.